Es importante para nosotros como EITI Guatemala dar a conocer esta información a la Secretaría Internacional EITI, ya que nuestro compromiso con la iniciativa ha sido siempre con responsabilidad y con toda la voluntad política y técnica del grupo multipartícipes de poder cumplir con el estándar. Y lo más importante, seguir comprometidos en aras de la transparencia de los ingresos y pagos de la industria extractiva en Guatemala. Por la vía diplomática, Guatemala enviará una solicitud a la Secretaría Internacional de la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva para levantar la suspensión del país en la instancia global que vela por la buena gobernanza en la actividad extractiva, informaron miembros de la Comisión Nacional de Trabajo EITI Guatemala, la cual fue hoy dirigida por el vicepresidente Yafet Cabrera. Estos dos links para que puedan ellos encontrar los dos informes. Luego, por petición de la Comisión Nacional de Trabajo, se solicitó ver de qué manera podemos nosotros aclarar. Creo que es importante aclarar que la Comisión ha estado trabajando en pro de estos informes y dar a conocer por qué realmente fue el atraso que se dio. Entonces, luego dice, es importante aclarar que EITI Guatemala ha venido haciendo un esfuerzo grande por el cumplimiento del estándar, especialmente para poder realizar el informe de conciliación 2016. Y uno de los obstáculos más difíciles ha sido conseguir financiamiento para realizar este informe. Siempre ha existido la voluntad y el compromiso por parte del grupo multipartícipes, gobierno, empresas de la industria extractiva y sociedad civil para llevar a cabo el cumplimiento a tiempo del mismo. Pero en la línea de tiempo hemos tenido algunas situaciones que están fuera del alcance del grupo multipartícipes.